Amigos de Parche de Televisión, hemos llegado al final de esta transmisión de la celebración del Día de la Mujer, gracias al Dr. Ferrer Humberto Rosano Camelo. Recuerden bien, Brad Publicidad, ya llegó a Jumbo la solución comunicativa para diseños gráficos, cortes en plotter. Todo lo que tiene que ver con la publicidad está en Brad Publicidad 311-324-4205. Recuerden, sus eventos se ven mejor en el Parche de Televisión. También contáctenos en el 311-316-9962 para que sus eventos se reflejen a nivel del mundo entero, fiestas, matrimonios, todo lo que usted quiera, eventos sociales en el Parche de Televisión. O si no, lo comprobamos con lo que la gente nos dijo, las apreciaciones, aquí los saludos de los artistas. Aquí los dejamos con estos apartes de nuestros artistas yungbeños. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan Sepulveda, corista de Sonde Cali. Un saludito para la gente del Parche, y eso es lo que hay. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Osmán Ocoló, el cantante de la orquesta Bangué. Esto es un saludo para la gente de Jumbo y el Parche, el Parche de Televisión. Espero que sigan gozando con la orquesta Bangué, vaya. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo y productor musical de Carlo. Un saludo muy especial aquí en las fiestas grandiosas de aquí de Jumbo. Estoy invitando a todos los artistas y aficionados que quieran grabar, para que graben conmigo el pianista Luisito Muñoz, en mi estudio de grabación, estudio móvil de grabación de Carlo, y graben solamente con mil pesitos diarios. Allá los estoy esperando. El teléfono es 315-514-7041. También el fijo 663-0361. Amigas y amigos de Jumbo, Ferney Lozano Camelo está en el Parche de Televisión. Y después de esa hora, va Luisito Muñoz. Debe quedar muy bien hecha la borada. Uno, dos y tres. La bola, 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 la bola. Qué cosa tan cabana, ¿no? Y esto viene para Parche TV con Tsunami y todo. Y aquí está ya. Y viene, 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 viene. Eso, qué rico. Bueno, todas las mujeres de Jumbo a ver arriba las mujeres. El poquito de amor que brindabas, ya no me hace falta, te pude olvidar. Así como en aguas, llevarte las manos, también tu recuerdo no dejes escapar. Aún no vives en mi pensamiento, cuyo sentimiento te va a reemplazar. Buenas noches, no me hace falta, te pude olvidar. Buenas noches, no me hace falta, te pude olvidar. Y tampoco es cierto, no es tan sufrimiento, estar recibiendo su inquietud. Y cuando te suelo, o estás un riesgo, es tarde si me conoces, con que nada se me pedí. Como dices, mi amor que yo te di, nadie te dará. No te nadie te dará, jamás, jamás. Tus amigos, mi amor, fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías. De mí su cuerpo me abandonó, porque no todavía encontró la dicha, y ahora yo extraña mi calor, lo vi en su mirada fría. Yo sé que todo el amor, todo el amor, volviendo a tus pies mi vida. ¡Viva! 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 Gracias.